Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra magnífica y fascinante partida del prodigio de tan sólo 10 años, Faustino Oro, donde está jugando el Continental y le está yendo fenómeno. Os traigo la partida que ha jugado contra el gran maestro Pablo Salinas, una partida realmente intensa, una partida muy muy dura. Pensad que tan sólo tiene 10 años y está jugando una partida presencial con un gran maestro. Un gran maestro que por cierto hizo una partida magnífica en la Copa del Mundo, que os la estaré dejando por aquí, de unos sacrificios catalogadas como una inmortal. Así que es un gran maestro muy fuerte tácticamente. Aquí vamos a poner la interfaz ya sin más dilación. Vemos en esta ocasión a Pablo Salinas con piezas blancas. Creo que se está viendo el tablero un poquito. Lo corrijo. Vale, creo que ahora se está viendo bien. Vemos a Pablo Salinas con piezas blancas. Esta es la ronda número 4 del Continental. Faustino Oro con piezas negras. Una prueba de fuego para él. Sale Pablo con E4 y le contesta a Faustino Oro con E5. Se produce una italiana tras caballo F3, caballo C6, alfil C4. Alfil C5, jugo copiano por parte de Faustino Oro. Y aquí pues las blancas se enrocan. Ponen bajo seguridad a su rey. Caballo F6 tocando el peón central. Lo defiende con D3 Pablo Salinas. Enroque corto. H3. H6 dándole, bueno, pues un respiro a su aire. Controlando las casillas G4 y G5. Todo muy normal en este tipo de posiciones. Torre E1. Hay muchos tipos de transposiciones aquí en la italiana. Pero básicamente el esquema suele ser el mismo. Torre E1 centralizando la torre. Bueno, esta torre defiende el peón central para en el futuro jugar C3 y D4 con algunos planes también de caballo D2, caballo F1, caballo F3, caballo F5. Aquí las negras juegan con D6. C3 ya con el plan indicado. Apoyando el peón en el centro. También siempre es un cobijo para el alfil en caso de que sea atacado en alguna variante. Aquí a 5 juega Faustino. Y ahora Salinas juega alfil B5. Alfil B5 es una jugada que es empleada también. Pero no en este orden. Normalmente se juega caballo B2. En esta posición las partidas prosiguen con caballo B2 para pasarlo por F1. Y tras alfil S y enfrentándolo alfil ahora sí que las blancas siempre han jugado alfil B5. Es muy principal. Y aquí las negras suelen jugar con Db8 para llevar la dama A7 y estar apuntando con el alfil y con la dama sobre el punto de F2. Normalmente cuando pasan el caballo y dama A7, pues las blancas defienden con torre E2 ese punto. Bien, caballo B2 es más principal. Sin embargo, Salinas juega primero alfil B5. La partida continúa con alfil D7 defendiendo a ese caballo. Y ahora caballo B2 continúa el caballo por el caminito italiano, también español. Quiere ir a F1. A4 juega Faustino. Una jugada que parece que está entregando un peón. Sin embargo, no es bueno para blancas comérselo precisamente en esta posición. Y las blancas siguen con su plan de caballo F1. Bueno, fijaos que comerse ese peón es una jugada un tanto dudosa porque las negras pueden sacrificar la cálida torre por A4 y tras dama por A4 las negras obtienen muchos ataques sobre la dama y pueden saltar con el caballo, perdón, con el caballo AB4 tocando a la dama. La dama se tiene que retirar. No hay tiempo de capturar el caballo y una vez se retire ya capturan otro peón. Y las negras aquí suelen tener compensación porque han capturado, digamos... Bueno, han capturado, han sacrificado la calidad pero tienen mucho ataque sobre la torre, sobre el punto F2 con alfil y caballo. Este caballo no es fácil de echar también porque si el caballo se va de aquí pueden capturar incluso y este caballo dejaría de defender también el punto de E4 en algunas variantes. La cuestión es que si es que la torre retrocediese a F1 la cuestión es que aquí las negras tienen mucho ataque alfil por A4, una jugada para nada buena para blancas entonces juega caballo F1 Salinas la partida ha continuado con caballo E7 este caballo se quiere reciclar también para la casilla F4 vía G6 se enfrentan los alfiles, se cambian alfil por D7, captura Faustino comunicando las torres y aquí la blanca ya lleva en su caballo a G3 para llevarlo en algún momento a la casilla F5 también el caballo quiere venir a la casilla F4 salta G6, D4 rompe Salinas en el centro tocando al alfil, el alfil se retira a B6 y ahora alfil E3 desarrollando la última pieza menor aquí Pablo Salinas. Faustino centraliza la torre, torre F8 fijaos que ya el peón empieza a ser atacado en este momento, el peón D solo está defendido por el caballo la torre no lo defiende porque se ha puesto el alfil en medio y aquí pues lo defiende con Dc2 Dc6, una jugada interesante porque vuelve a atacar a ese peón central una vez capturen, pero sobre todo cuidado porque la dama blanca se ha quedado a rayo X de la dama negra y no está, digamos que no está defendida por lo tanto podrían venir capturas y las blancas podrían tener problemas Salinas centraliza la torre con buen criterio, torre D1 bueno, defendiendo su peón central una vez más y aquí captura Faustino E4, caballo por D4 y la dama que está tocada tiene que irse dama C4, la mueve Faustino tocando el peón de A2 y ahora B3, Salinas toca la dama de Faustino A por B3, A por B3, se cambian la dama sigue tocada regresa a A6 dominan las negras la columna abierta la columna A alfil C1 y aquí le mete Faustino D5 rompiendo ya en el centro tras caballo F5 las blancas ya han metido un caballito en la casilla F5 un caballo que siempre es peligroso desde esa casilla porque está tocando puntos vulnerables de las negras junto con el alfil y puede haber cierto peligro aquí salta el caballo también de Faustino Faustino dice oye, te estoy tocando en F2 cuidado, hay que capturar las blancas capturan caballo por E4 y torre por E4 se cambian en torres torre por E4 y D por E4 este peón queda tocado pero aquí las blancas no se lo comen y juegan C4 comérselo significa ceder la séptima fila a la dama de las negras y entrarían tocando en F2 con mucho ataque también en B3 bien, pues esto las blancas no lo quieren de momento avanzan en el peoncito y aquí juegan Dama A5 Faustino toca el caballo lo defienden con la dama capturando en E4 también tocan el peón de B7 las blancas y ahora Faustino ya sí que entra en séptima diciendo oye, quiero recuperar mi peón te estoy tocando en F2 alfil E3 enfrentando los alfiles y aquí tras los cambios alfil por E3 las blancas capturan con peón parece que no es lo más óptimo lo más óptimo y bueno pues es Dama por E3 ¿por qué? porque deja la configuración de peones perfectamente armada una estructura de peones muy sólida y además la dama defiende en B3 sin embargo no juega así Pablo sino que captura F por E3 sigue tocando en B7 pero el peón de B3 también se ha quedado a merced de Faustino con esta jugada gana un peón Faustino defiende el peón de B7 y toca la torre de D1 aquí las blancas hacen una jugada muy humana que no es la mejor pero sí que es muy humana y que muchísima gente la haría y juega Dama D4 Pablo Salinas con esta jugada pues está defendiendo a la torre que había quedado atacada por la dama y está amenazando Mate en G7 sin embargo parece que aquí lo mejor es torre B1 tocando a la dama y tocando por rayo X el peón de B tras dama C3 torre por B7 las blancas colocan una torre en séptima han recuperado su peón y parece que está todo bien para ellas sin embargo pues lo que os digo que Pablo hace la jugada pues muy humana oye te estoy defendiendo la torre y te estoy amenazando Mate quien no quiere amenazar Mate Faustino aquí mostrando una sangre fría bastante espectacular hace la mejor y juega caballo E5 una jugada que parece que está entregando el caballo porque el caballo no está defendido aquí otras jugadas como F6 son muy malas porque dama D7 y ya amenazar Mate es imparable tienes que entregar el caballo o la dama o cualquier pieza para parar ese Mate entonces F6 no es posible y Faustino juega esta jugada caballo E5 muy buena jugada toca el peón de C4 el caballo nunca se puede capturar porque si dama por E5 evidentemente la torre queda sin defender las negras se la zampan y entonces es una intermedia jaque rey H2 y las negras pueden defender el Mate con dama A1 defendiendo el jaque Mate y planteando el cambio el cambio de dama entonces dama por E5 no puede hacerlo las blancas y juegan torre F1 diciendo oye aparto la dama perdón la torre de la mirada de la dama y te toco el caballo que cuidado que no lo puedes apartar porque te estoy amenazando Mate entonces Faustino lo defiende sencillamente F6 y aquí le mete caballo por H6 que es un error de Pablo pero bueno sabemos que Pablo por la partida os la estaré dejando por aquí no sé si al principio del vídeo o ahora por las partidas que la hemos visto y sobre todo por esta partida que hizo en la Copa del Mundo que es espectacular sabemos que es un gran táctico entonces aceptar ese caballo Faustino seguramente conocía esta partida y sabe lo fuerte que es tácticamente Pablo Salinas y no se atreve a capturarlo y juega Rey H7 que no es la mejor Rey H7 pierde un poco de la ventaja se podía capturar ganaba material es una posición de ataque muy fuerte para para blancas y hay que hacer jugadas precisas en la defensa pero bueno haciendo las jugadas precisas las negras ganaban por ejemplo torre por F6 que es lo mejor para blancas el caballo queda tocado el peón queda tocado y lo mejor hay que hacer torre 8 para sostener toda la posición aquí torre por H6 dama por C4 y parece que bueno las negras lo tienen todo bien defendido con ese caballito que defiende los hackers de la entrada de las piezas blancas pero indudablemente ese Rey está en una posición insegura aquí lo mejor para blanca es dama F4 para tocar en H6 sin embargo las negras se pueden defender muy bien con esta intermedia dama B1 hack rey H2 y dama H7 y todo parece perfectamente defendido por las negras pero eso sí el Rey está muy expuesto a los ataques de torre y dama por lo tanto Faustino que sabe el el gran jugador que es Pablo y lo bueno que es combinando pues no se atreve a capturar y juega rey H7 que no es mala pero sí que pierde parte de su ventaja en este momento Faustino aquí jugaron caballo F5 que tampoco es lo mejor para para blanca aquí parece que lo mejor es caballo G4 y se llega a una posición prácticamente a un final igualado porque enfrenta a los caballos y aquí lo mejor para negra es dama por C4 caballo por E5 y entonces tras dama por D4 E por D4 se llega a este final de torre F por E5 y D por E5 donde cada bando tiene tres peones y torre y parece que esto es igualdad aunque bien es cierto que esos dos peones unidos y ligados pasados pueden ser muy peligrosos bien pero según la máquina pues ahí va cierta igualdad en la posición Pablo no hace la mejor y juega caballo F5 quiere seguir no quiere simplificar no quiere pasar a un final quiere seguir atacando a Faustino Faustino obtiene un peón de ventaja con dama por C4 y ahora dama D1 la idea es pasar la dama al ataque contra este monarca aquí juegan dama F7 defendiendo el punto H5 aunque lo mejor parece para negra G6 tocando al caballo y si caballo E7 el peón queda tocado pues rey G7 defiende y la posición es favorable a blancas con esos dos peones pasados sin embargo no se juega G6 y juega dama F7 que no es mala pero pierde parte de su ventaja aquí Pablo va contra el peón de B7 con dama B1 B6 defiende Faustino y ahora torre F4 para pasar la torre al ataque contra el rey Faustino lo esconde y aquí juega dama E4 la torre está tocada en este momento se firmaron tablas decir que Faustino tenía ventaja y podía haber ganado la partida puede ser que Pablo Salinas le pidiese en esta posición tablas y como se juega bastante Faustino en este torneo presencial donde está haciendo un torneo excelente y está jugando contra un gran maestro y sabe lo difícil que es jugar contra un gran maestro en partidas pensadas decide aceptar las tablas pero esta posición era una posición donde Faustino podía haber ganado pero indudablemente le tuvo mucho respeto al gran maestro y era una decisión difícil y más contando que tan solo tiene 10 años por lo tanto nada que reprochar puesto que es una partida muy luchada y muy bien jugada fijaos que aquí Faustino podía haber jugado torre a uno jaque y por ejemplo torre f1 rey h2 también lleva a la ventaja de las negras pero si torre f1 ya se simplifica mucho la posición torre por f1 pasando a un final prácticamente ganador torre por f1 rey por f1 y dama c4 una jugada que da un doble a rey dama obligando a la simplificación dama por c4 caballo por c4 y tras rey e2 por ejemplo c5 los peones ya corren como si no hubiera mañana rey d3 toca al caballo y la posición para negra es muy sólida con esos peones dispuestos a correr el rey se va a acercar también al centro y la partida probablemente la hubieran ganado la blanca sin embargo Faustino tomó esa decisión totalmente respetable ante la situación que tenía delante vamos a ver la tabla de clasificaciones vale vamos a poner por aquí la pantallita para que lo veáis me aparto yo un poquito por aquí porque mi cara es lo de menos en este momento pero para que veamos cómo va la clasificación fijaos que van empatados cuatro jugadores en la sexta ronda porque está clasificado de la sexta ronda aunque esta partida es como vemos de la cuarta ronda y fijaos que Cristóbal Enrique va empatado con Jeffrey Sion Kaidanov y Renato Terry van empatados a cinco puntos y medio y luego vienen una serie de jugadores a cinco puntos entre los que ya está Faustino con cinco puntos pisando digamos los talones a la cabeza de los fuertes grandes maestros fijaos como aquí en este lado encima de mi cabeza tenéis todas las partidas y no ha perdido ni una simplemente ha concedido dos empates con Pablo Salina y Omar Almeida dos grandes maestros en cambio la otra la ha ganado todas por lo tanto muy buen torneo de Faustino una partida bastante potente contra Pablo Salina espero que os haya gustado un montón si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar a la Jerez también ver todos estos torneos sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos que os van a encantar y os van a encantar y os van a encantar